Me asombra que tengas encantos de más Pero tú no te asombres si digo que aunque todo te sobra El amor no te da, para un beso te da, para un sueño te da Pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho El amor no te da, para un beso te da, para un sueño te da Pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho El amor no te da Me asombra que tengas encantos de más Pero tú no te asombres si digo que aunque todo te sobra El amor no te da, para un beso te da Helo que día Qu aujourd' mechanical El amor no te da, para un beso te ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para un beso te da, para un sueño te da, pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho el amor lo te da. Gracias.